Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-56-62 o 155-3454-02. Basurales Cero, una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. El gusto saludarlos como siempre junto a ustedes para llevarles toda la información en esto que es Teleflash por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3 en el único noticiero verdaderamente Tucumán. Volvió la alegría el noti, está Ivana Fernanda. ¿Cómo le va, Ivana? ¿Cómo estamos, mi querido Daniel? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, bien, con calor, sí. Bueno, acá. Acá estamos. Traje, te complica la vida, pero bueno, bien. Sí, bueno. Bueno, menos mal, ¿no? Que estamos sentaditos acá, tranquilos. Sí, tranquilos con el aire. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, buen martes para todos. Ya estamos listos, como siempre, la cita de todos los días, acá en la pantalla del 5, para compartir toda la información. Saluda a la gente que regresó de vacaciones, que trajo muchos regalos, muchos alfajores. Bien, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por esa atención. Bien, muy detallista, ¿eh? Sí, no, a full, a full. No hubo tiempo para atender esos habanitas, pero bueno, mañana será su día. Así de detallista igual que usted, cada vez que usted se va de viaje siempre algo. Sí, no siempre, siempre para los compañeros. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Como la mocha con los regalos de Costa Rica. ¿Habrá seguido su ejemplo? Seguro, no, aconsejado por mí. Muy bien. Acá ya tengo una lista para Atlético Tucumán para este viaje, así que vamos a ver qué pasa con eso. Perfecto. Hay que hacerlo primero. Muy bien, vamos agendando. Ya falta poco, ¿eh? Ya falta poco, ya falta poco. Bien. Vamos a ver cómo se dan los acontecimientos en el fútbol y Copa Libertadores hay, pero ahí vamos a estar si Dios quiere. Muy bien, falta poquito. Perfecto. Hablábamos, ¿se acuerda? Todavía vamos a viajar en febrero y cuando menos nos damos cuenta ya tenemos al mes de febrero encima. Y yo proyectando ya el año que viene, 2018, año clave, fundamental. Muy bien. Siempre con tiempo. Eso sí se pasó rápido, ¿eh? ¿Quién va a creer que han pasado tantos años ya? Sí. Y ya programando un viaje nuevo. Ya, 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 ya. Esperemos que vaya a la selección también. ¿La fecha? ¿La fecha? ¿La misma de siempre? Junio, junio, sí. Ah, muy bien. ¿Un mes sin usted? Un mes. Un mes. Muy bien. Junio de este año y junio del año que viene, por las dudas, para los que están escuchando. Bueno, agendando todo entonces. Seguro que si nos vamos a la avenida Conquija, ¿qué te parece? Bueno, vamos a dar una vueltita. ¿Cómo lo trató el calor hoy? Sí, bastante calor, pero bueno, por suerte acá, a la tarde, en el horario de edición, muy bien. Un día bastante caluroso, sí, sí. Bueno, vamos a actualizar entonces a esta hora, Daniel. El termómetro marca en Tucumán 31 grados 4 décimas. La humedad indica el 48%. Tenemos una presión de 957 en hectopascales. Apenas 3 minutos pasan de las 8 de la noche. Muy bien, las vías de comunicación, Ivana. Vías de comunicación, para aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer como siempre a través de nuestras dos líneas directas, 422-2133, 422-2253. La opción también de hacerlo a través de nuestro correo electrónico, teleflash.hotmail.com Sí, ¿qué más tiene? Lo invito a que visiten a nuestra página web, nos pueden seguir también en vivo a través... Tiene mucha información, como siempre. Internet, sí, por supuesto. www.canal5.tucumán.tv. Saludamos a la gente que nos sigue a través de la web. Y también estamos en Facebook, nuestra página oficial. Los invito a sumarse, a poner me gusta. Nos buscan como canal5-teleflash.tucumán. También la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook. Y por último, Noticiero Teleflash, Daniel, nos buscan en YouTube, nuestro canal, y allí se pueden suscribir. Mándale un saludito a Hugo Salazar. Hugo Salazar. Nuestro fiel televidente. Ah, bueno, Huguito, el saludo, el cariño. Estamos muy contentos porque volvimos. Muy bien, me alegro. Así que bueno. Elige informarse con Teleflash. Sí, como siempre. Bueno, él quiere saber qué pasa en Tucumán. Ya recuperado de su integración quirúrgica en un brazo, volvió al CUR de la número 3, su pasión que es el billar, así que... Muy bien, el saludo para Huguito entonces. Un abrazo para Hugo. Y también el saludo para los amigos de Cadena 3 a través de la 107.5, los amigos de la radio. Listo. Saludo. Ya estamos completitos. Sí, sí. ¿Desarrollamos? Comenzamos. El material informativo preparado para la presente emisión tiene que ver con una reunión que hubo entre dirigentes del PRO a nivel nacional y los dirigentes locales. El objetivo, por supuesto, es reorganizar el partido teniendo en cuenta que este es un año electoral y apuntalar también cambiemos y brindar un apoyo preciso a la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional. Dialogamos nosotros con Francisco Quintana. Nosotros vamos a mantener aquellos valores que precisamente nos permitieron llegar a los vecinos no solo de esta provincia sino de todo el país. tratando de estar permanentemente cerca de ellos. Ustedes bien recuerdan actividades como el timbreo que nosotros mantuvimos de manera permanente el año pasado a pesar precisamente de no tratarse de un año electoral. Por otro lado, también vamos a tratar de permanentemente estar compartiendo y difundiendo la gestión nacional que queremos que es nuestra carta de presentación. Obviamente apelando a la muy buena tarea que hagan los distintos responsables de las delegaciones nacionales en la provincia que también es una suerte de cara visible para los tucumanos de cómo se desempeña este gobierno nacional y obviamente seguir apelando a ir casa por casa, a conversar vecino por vecino, a contarle nuestra propuesta y nuestros candidatos una vez que eso se defina. Hoy por hoy es prematuro y seguramente con muy buenos resultados y con mucho acompañamiento. Francisco, ¿cómo está el desarrollo del PRO en la provincia? Bueno, con mucho crecimiento territorial, con buenas noticias desde quienes como en mi caso tienen una responsabilidad nacional de conducción del partido. Esta es una provincia que ha crecido mucho, que se ha desarrollado mucho territorialmente, que apela a la incorporación de dirigentes valiosos que puedan no tener experiencia en la política partidaria. Eso también es una nota distintiva del PRO. El PRO ha sido el vehículo para mucha gente muy valiosa que tenía una trayectoria en otros ámbitos y que se suma al PRO, así que aprovechar este espacio también para extender la invitación a aquellos que se quieran sumar a nuestra fuerza y que quieran colaborar para construir un partido obviamente mucho más amplio, más diverso, más heterogéneo y por sobre todas las cosas muy inclusivo. ¿Qué análisis hace de, bueno, esto que se conoció ayer, del diálogo entre la expresidenta Cristina Kirchner y su secretario general Oscar Parrilli con ese audio tan polémico? Bueno, en primer lugar ser muy respetuoso de la división de poderes y apelar a que el Poder Judicial investigue y a que obviamente se llegue precisamente a dilucidarse y detrás de estas declaraciones, de estas frases, había una intención real o no. Creo que la dirigencia en general y nosotros particularmente como oficialismo en esto tenemos que ser cautos y precisamente dejar que sea la justicia la que investigue. Después uno en términos más políticos no puede dejar de repudiar el contenido de la conversación, los modos de esa conversación. Me parece que grafican bien una Argentina que por suerte hemos sabido dejar atrás los argentinos porque que hoy estemos hablando de otros modos de hacer política, de otros modos de vincularse a través del poder tiene que ver con que somos los propios argentinos los que decidimos dar vuelta a la página. Creo que eso es muy saludable y la aparición de audios como estos efectivamente demuestran que como sociedad vamos por el camino correcto. ¿Cree que Cristina Kirchner será candidata en octubre? No lo sé. Como yo decía recién, la verdad y no es un acto de soberbia sino muy por el contrario de mucha confianza en nuestra propia capacidad. Hoy por hoy no nos sentamos a analizar qué van a ser otras fuerzas políticas. En todo caso, sí estamos ocupados en nuestra propia construcción. Si en la vereda de enfrente del generismo está Cristina o hay otro candidato, nosotros vamos a contraponer dos modelos de país y creemos que en esa contraposición los argentinos van a, por sobre todas las cosas, valorar lo que hicimos este año y la potencialidad, las posibilidades que tenemos hacia adelante y nos van a acompañar, o por lo menos en su mayoría. Continuamos informando, cambiamos de tema y hablamos ahora de la picadura de alacranes. Lo cierto es que es alarmante el aumento de casos que se presentan en Tucumán. Nosotros, para conocer más detalles y para saber cómo hacemos para prevenir, hemos conversado con el doctor Alejandro Ramírez, quien, entre otras cosas, manifiesta que es normal a esta época del año. Esto es un incremento estacional que todos los años ocurre a partir de la primavera, verano, donde aparecen más estos eventos de picadura por alacrán, pero en la provincia estamos dentro de lo esperado para esta época. La recomendación principal en la provincia, bueno, y en todo el país, digamos, ha tomado trascendencia por algunos casos graves que hubo en Ciudad de Buenos Aires. Los cuidados que hay que tomar en la casa, sobre todo, es la prevención. Con sacudir bien la ropa antes de colocársela, en el caso de los resumideros, los desagües, colocar una malla, una tela que se consigue en cualquier ferretería y que eso previene de que por esa vía puedan ingresar los alacranes. Desinfectar con cierta periodicidad también para eliminar las cucarachas. Hay que recordar que estos alacranes están presentes cuando hay cucarachas en el domicilio. Los calzados, revisarlos bien antes de colocárselos para evitar algún tipo de accidentes con estos animales. ¿Hay alguna manera de eliminar alacrán? No, no hay una forma de eliminar, no se hace una desinfección para eliminar los alacranes. Lo que hay que hacer es el control de las cucarachas, digamos, disminuir la cantidad y tratar de evitar acumular escombros, ladrillos, digamos, cosas que no sean útiles en madera porque son los lugares donde se pueden introducir y residir estos animales. Y también tener la prevención de que si uno va a trabajar en esas áreas, estar atento, digamos, estar protegido para evitar estos accidentes. En un caso de que sea picado por un alacrán, ¿qué se debe hacer? Bien, en ese caso lo que hay que hacer es, bueno, si está presente, si lo ven al alacrán, una recomendación que damos nosotros que no traten de capturarlo con vida porque eso puede llevar a que ocurra otro accidente en otra persona, o sea, que sea picado a otra persona, sino matarlo. Matarlo y si es posible, guardarlo en un frasco y ahí sí llevarlo en algún frasco ya muerto para que pueda ser identificado. Pero de todas formas, concurrir, lo más importante, concurrir a un establecimiento de salud donde el personal del Ciprosa está perfectamente capacitado para atender este tipo de cuadro, ir a la consulta y, bueno, ver, ahí va a ser evaluado por el médico y de ser necesario se administrará el suero que está disponible en los hospitales, como el Hospital de Niños, en el Hospital Centro de Salud, el Hospital Padilla y el Hospital Avellaneda, son los lugares donde está disponible el suero. Y bueno, con ese objetivo también la provincia ha encarado trabajos de limpieza en los accesos a la capital tucumana y también en los barrios. El dueño del escoba más grande de la provincia, Lito Asán, dialogó con Teleflash. La lluvia, el sol, la lluvia, el sol no nos da realmente respiro lo que es el crecimiento de todo lo que es pasto y matorrales y basuras también en estos momentos. En el día de hoy estamos en lo que es el acceso a San Cayetano, que ahí hay cuadrillas permanentes todos los días. Estamos en el basural este que se está volviendo armando lo que era la ex antena de LV-12 en calle Congreso y Lava IC. Se están limpiando esas dos manzanas. Estamos limpiando lo que es Villa Muñeca, todo lo que es estación de Villa Muñeca, la cancha de almacenes que le llaman los vecinos ahí que realmente pedían por favor. Y estamos en toda la zona de San Cayetano y de Villa Alien también con cuadrillas distintas. ¿Es compleja la situación en distintos puntos neurálgicos? Sí, realmente es compleja. Por la parte climática, las calles no están en buen estado, los barrios salimos de las cuatro avenidas y realmente es muy lamentable cómo se está viviendo con el crecimiento del pasto, la basura que no terminamos todavía de erradicar. Y lo que es la calle, el estado de las calles, yo creo que este tiempo de lluvias, todo, están realmente en condiciones pésimas. ¿Los vecinos denuncian que hay gente que arroja basura, escombros y demás? Los vecinos más que denuncian, permanentemente están pidiendo. Están pidiendo que lo ayudemos, están pidiendo que le limpiemos, estamos pidiendo que lo iluminemos, están pidiendo que le limpiemos, que le desmalecemos, que le fumiguemos. Yo creo que más que denunciar, yo creo que hay que actuar. Yo creo que ya la gente no quiere pelea ni denuncias, quiere que trabajemos como político. Y gracias a Dios, la Secretaría en este momento está cumpliendo trabajo en distintos puntos de la capital, como lo viene haciendo todos los días. Se recuperaron entradas importantes a San Ida de Tucumán. Bueno, pero ahora queda el trabajo que hay que mejorar dentro de los barrios, que realmente hace falta y la gente tiene que estar ahí trabajando con los vecinos. ¿Tiene que haber un cambio radical en las personas que ensucian, que no colaboran con toda esta situación? ¿Cómo se hace? ¿Con más control? Pero yo creo que más con control, más que control, más que cambio radical, como usted lo dice, actuar. Yo creo que tiene que actuar el Estado, el actuado tiene que estar más cerca del vecino, el Estado tiene que estar permanentemente brindando los servicios, porque yo creo que el vecino paga sus impuestos para que el Estado cumpla con todas las necesidades. Y ahí donde la Secretaría realmente está haciendo una colaboración a lo que es otro ente del Estado, para que esto se erradique los basurales, para que se limpie la ciudad. Pero bueno, el tiempo no nos está ayudando para terminar. Yo creo que hasta el mes de abril, que no pare un poco el crecimiento de los quielos pastos, no vamos a ver realmente San Miguel de Tucumán en este límpico que queremos. Continuamos con más Teleflash. Se presentó en el municipio un pedido de informe sobre el arbolado en esta capital. En total, fueron tres las presentaciones. Nos ha brindado más detalles Dolores Medina. Estábamos pidiendo tres pedidos de informe. No uno, tres. El primer pedido de informe se lo ha realizado en el mes de octubre del año pasado. En el mes de noviembre hemos tenido un suceso muy feo en Yerba Buena y nosotros hemos vuelto a reiterar el pedido en el mes de noviembre. Y ahora, en el 17 de enero, hemos vuelto a reiterar otro pedido. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué condiciones está el arbolado de la capital, de San Miguel de Tucumán. Y es lo que estamos queriendo saber. Yo estoy queriendo saber eso como concejal. Entonces, no estoy pidiendo tal indiscriminada de ningún árbol, de ningún espacio verde, porque necesitamos los árboles. Pero necesitamos saber en qué condiciones está cada uno de los árboles en San Miguel de Tucumán. Ahora, desde el municipio, Carlos Arnedo, quien es responsable de esta área, están, según ellos, trabajando en cuanto a todos los cuidados que tienen que ver con esta situación en particular. A mí no me han contestado los pedidos de informe que yo he solicitado, en donde yo, como consejo deliberante, soy la que tengo la obligación de pedir los pedidos de informe y ellos, como ejecutivo, tienen que ejecutar las cosas. Valga la redundancia de la palabra. Pero a mí no me han contestado todavía los pedidos de informe que yo he solicitado. Para yo, ¿por qué pido, hago esta solicitud del pedido de informe? Para poder saber cómo tengo que seguir trabajando de acá en más. Porque si no me responden los pedidos de informe, yo no sé cuál es la situación. ¿Cómo hago para poder seguir trabajando? ¿En qué tengo que hacer hincapié? ¿En qué tengo que hacer énfasis? Entonces, por eso, no es que yo lo estoy pidiendo porque, antojadizamente, lo estoy pidiendo para saber cómo tengo que seguir trabajando para la comunidad, para brindarle seguridad a mi comunidad. ¿Usted cree que hoy en día los árboles en la ciudad no son seguros? No sé, no sé porque, o sea, no sabemos. Hay una ordenanza que es del año 94 que dice que árboles están permitidos que se planten en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y hay otra ordenanza del 2004 que es sobre la creación del registro del arbolado de Tucumán. Para mañana quiero nota con los amigos del árbol, para ver cómo es esta cuestión y si coinciden o no con las razones que da esta señora. Que nombraba a Carlos Arnedo, precisamente, ante esta inquietud, fuimos y dialogamos con el titular de Espacios Verdes del municipio. Dijo también que se han erradicado 60 basurales en la capital. Se han podido extinguir alrededor de 60 basurales en la capital. Por supuesto que también esto forma parte del compromiso y la concientización que tengan los 700.000 tucumanos para con respecto a la ciudad donde viven, donde desarrollan su actividad y donde viven desde hace bastante tiempo, el hábitat donde desarrollan su vida. Por otro lado, ayer hemos constituido lo que es una reunión importante entre la Secretaría de Servicios Públicos a mi cargo, la empresa de distribución eléctrica de Tucumán, EDED, Los Amigos del Árbol, entre otras personas que estamos constituyendo una mesa de organización por el arbolado urbano en la capital. Estamos próximos a sacar la reedición de lo que es la guía del arbolado urbano en Tucumán, que va a ser un compendio de acciones, metodologías que tengan que ver con el cuidado, el mantenimiento y cuáles son las especies arbóreas concretas o específicas que son necesarias para el ejido capitalino. Esto va a salir en febrero, ya estamos constituyendo esa tarea. Y por otro lado, en la acción operativa diaria y permanente y sistemática que tiene que ver con la aplicación de productos con la brigada de control de plagas urbanas con respecto a la desinfección, derratización y desincitación. Y por otro lado, también con la tarea que no es menor con respecto a los árboles de gran porte en la poda y extracción de los árboles secos. Entre todos los temas que ha citado, uno que ha preocupado si se quiere en este último tiempo está relacionado o al menos con el tema de las plagas, la aparición de alacranes, de diferentes insectos que hoy por hoy lo que se está sugeriendo es la fumigación. ¿Y cómo están trabajando en algunos espacios verdes de la capital? Nosotros estamos aplicando el programa de control de plagas urbanas que tiene que ver con la motorización de 10 motomochilas importantes que aplica productos en contra del antivirus, por ejemplo, que tiene que ver en contra del alacrán, de la cucaracha, para hablar en términos domésticos y claro para la gente. Y por otro lado, también la aplicación de productos con la termonebulizadora, que es la que echa humo, la comúnmente denominada termoneumificadora, perdón, y que esto sirve para luchar contra el dengue y el chikungunya. Así que estamos en esa situación al requerimiento de los vecinos, ¿no? ¿Cuál es la situación con respecto a los terrenos baldíos que no son cuidados por los propietarios y que pueden fomentar todo este tipo de alimaños? Tenemos alrededor de 150, 200 terrenos baldíos importantes en el ejido capitalino. Desde la dirección de Catastro se está notificando para que actúen como corresponde los dueños de los terrenos, si no nosotros actuamos, valga la redundancia de oficio, ingresando para ver cómo desmalizamos y limpiamos, porque el reclamo permanente del vecino y que está bien que así sea, que forma parte de la calidad de vida, es el tema de los sitios baldíos y la limpieza, lo mismo, por efecto de los insectos o de los alacranes, las cucarachas, las ratas inclusive, ¿no? El intendente de la capital Germán Alfaro ha supervisado obras de pavimentación en el barrio judicial. Entre calle La Baisea, América o Despucio, son la primera parte de dos cuadras de un total de más, porque la instrucción que tenemos el intendente es tratar de afaltar todas las calles del barrio judicial. Se van a mejorar las placitas, se van a pintar los cordones, se va a desmalesar donde haya que desmalesar, son instrucciones del señor intendente. Son 300 metros de una capa fáltica que estamos haciendo entre Américo Vespucio y calle La Baisea, directamente ya para conectar la Chacabuco, que tenga su salida hacia el norte. También acá en el barrio judicial vamos a hacer el pasaje Núñez de Valúa, una capa fáltica, la Ayacucho también la vamos a hacer, y estamos tratando primero en el pasaje Nervo de hacer una obra de desagüe bien hecha y también vamos a realizar la capa fáltica del pasaje Nervo. Son todos fondos municipales y bueno, estamos tratándole de dar una trazabilidad a la ciudad para que tenga su comunicación y a las calles que no tienen su capa fáltica, que no tienen en sus condiciones sus calles, lo vamos a ir haciendo. Prácticamente vamos a hacer todas las calles, como te digo, de acá del barrio judicial. Muy bien, así ha pasado el primer bloque acá en Teleflash. Muy bien, Dani, tenemos... Recordamos las vías de comunicación. Tenemos más información. Sí, tenemos bastante más información. Bueno, los invitamos antes de compartir una nueva pausa a nuestros televidentes que se quieran poner en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través del 422-2133, 422-2253, en nuestros teléfonos, teleflash.hotmail.com, nuestro correo electrónico. En Facebook, ya saben, nos buscan como Canal 5, guión Teleflash Tucumán. Y bueno, ahí están las vías de comunicación. La temperatura se mantiene en Tucumán, 31 grados o 4 décimas. Hacemos un repaso cortito, la humedad es del 48%, la presión 957 en hectopascales. 8 de la noche con 23 minutos. Muy bien. ¿Qué hacemos? Y lo que diga, pausa. Pausa, ya volvemos. Ya volvemos con más información. Qué calor, cómo soportar las altas temperaturas en Tucumán. Ya volvemos. Canal 5. Con vos. Tenemos mucho que ver. Muy bien, Ivana, queda usted solita. No, ¿dónde se va? Usted sí, me tengo que retirar. Queda usted solita. Usted ya mandó saludos tempranos. Ya, ya, ya. Bueno, son muchos, Daniel, los televidentes que nos siguen. Un saludo muy especial para Ariel Orquera, que siempre ve el noticiero junto a nosotros. Y también tenemos un saludo para Mariana, que nos sigue todas las noches a través de nuestro noticiero. Ella está en Lules, así que le mandamos un beso grande. Son muchos los televidentes. Bueno, muchos que me cuentan por acá a través de Facebook. Aprovecho, Daniel, para saludar a aquellos que se van sumando a esta hora. Y lo curioso es que muchos me cuentan por acá que han instalado Super Canal hace poco. Así que muchos que nos están conociendo y se van enganchando con nuestro noticiero acá en Canal 5. Muy bien. Muy bien. ¿Qué usen para soportar el calor? Cuando está afuera. Acá no, acá estamos. ¿El calor? Bueno, bebida, por supuesto. ¿Como cuál? Agua. En mi caso mucha agua. Sí. No soy muy amiga de los jugos que tienen azúcar y demás. Para mí lo que calma la sed... No, yo este juguito ahora cero. Ah, bien. Bueno, ahora les robo yo un poquito. Pero yo sé, ahora el juguito cero. Muy bien. Hay que cuidar. Estamos cuidándonos. Sí, sí, sí. Me parece perfecto. Así es. Bueno, ¿y usted qué toma para el calor? Jugo, agua. Muy poca agua, eso sí. Pero bueno, algo fresco. Algo que pueda saciar la sed. Sí, sí, sí. A pesar de las altas temperaturas, uno no puede evitar el cortadito. Bueno, eso sí. Y el mate, así hagan 40 grados. Ojalá 150 grados el mate. El mate es infaltable. Infaltable. ¿Qué hacen los tucumanos? Vamos a ver. ¿Qué es con este calor? Infernal. Sí. Infernal el calor. ¿Algún recaudo en especial? Sí, no sé. Mira, ¿con qué nos vamos a recaudar? Con el calor que hacen hoy. No soportamos con nada. Antes el aire era un lujo, ahora una necesidad. ¿En su casa siempre con aire acondicionado? No, no tengo la posibilidad de tener un aire. Pero estoy pensando en buscarlo al aire, porque si no va a ser infernal. El año que viene, si estén, estamos así, dentro de poco vamos a arder de calor. ¿Cómo está pasando estos días con el calor? Bien. Digamos, pasadero. ¿Sí? Sí. ¿Qué recaudos toma a la hora de salir a la calle o por lo menos de estar en su casa? No, generalmente trato de salir lo menos posible a la calle. Más bien lo paso con la familia. ¿Utiliza mucho el aire acondicionado en su vivienda? No, no. No, aire acondicionado no. ¿Con ventilador? Ventilador nomás. ¿Alguna pileta también por ahí para refrescarse? También, una piletita, sí. ¿Sí? Así es. ¿Espera que continúe este calor o que lleguen las lluvias ya? Ya lo más fuerte ya ha pasado. Creo que ya ahora tiene que amenerse un poco el calor. ¿Cómo anda pasando el calor estos días? Terrible. De verdad, con mucho calor. ¿Algún recaudo en especial toma a la hora de salir a la calle? Sí, va a ser temprano las cosas y no muy tarde porque si no el calor es insoportable aquí en Tucumán. ¿Alguna bebida en especial? ¿Agua? ¿Algún jugo? Agua. Mucha agua. ¿Sí? ¿Cómo anda pasando estos días con el calor? Sí, bien. Como podemos. Con el trabajo y demás. Bueno, como se puede. La verdad que mucho calor. Muy pesado se pone. ¿Algún recaudo en especial toma a la hora de salir a la calle, sobre todo con su nene? Sí, digamos, siempre salir protegido, tratar de salir a la hora que no está tan fuerte. Solo hoy no está tan fuerte como otros días. Hay días que tenemos peores. Pero no los saco mucho. Hoy es excepción porque teníamos que ir al médico. Pero si no, no salimos directamente en la hora de calor, no salimos. ¿Crees que va a continuar este calor o que ya va a bajar un poco la temperatura? Creo que nos queda mucho todavía con calor. La verdad que está muy pesado, así que con agua y tratando de no caminar tanto. Pero con ropa oscura, ¿no? Aunque dicen que hay que ponerse ropa clara. Sí, bueno, pero estoy haciendo gimnasia, así que bueno, me voy con ropa oscura. ¿En tu casa con aire acondicionado, pileta y demás? No, con aire acondicionado y pileta con las chicas fin de semana. ¿Cómo anda combatiendo el calor acá en la provincia? Muy bien, gracias a Dios. Estamos pasándolo muy bien. ¿Es turista usted? ¿Eh? ¿Turista? Turista de Buenos Aires. ¿Loma de Zamora? Loma de Zamora, de los Andres. ¿Primera vez en Tucumán? No, no, yo siempre vengo. Sí, de pasar un tres años más o menos que estoy acá presente. ¿Le gustan las altas temperaturas? Uf, bueno, mejor que Buenos Aires, creo que lo menos, sí, porque allá con 35 grados te mata. ¿Y acá? Porque hay mucha humedad, en cambio acá es un clima seco. ¿Toma algunos recaudos a la hora de salir a la calle, sobre todo con el calor? No, 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 no. ¿Se acostumbró allá? Ya me acostumbré, es que estoy nacido acá, por eso ya. Aparte en Buenos Aires hace 54 años que yo estoy viviendo. Ya toda mi vida allá, con mi familia, todo allá. Bueno, muy bien. Y acá andamos paseando del sur a norte, de norte a sur y así. Bastante duro, tengo pileta y me salva un poco, pero muy duro, che. ¿Se lo ve cansado caminando por la calle? Sí, sí, quisiera estar en Mar del Plato en Brasil, pero es imposible. Vamos a ver otro mes. ¿En su casa, con aire acondizado? Sí, pero no es tan bueno el aire, a pesar de que brinda el placer, pero también tiene sus contras, ¿no? No te levantás muy bien. Por supuesto, nada reemplaza lo natural, pero alivia. ¿Toma algunos recaudos a la hora de salir a la calle para combatir el calor? No, salgo así lo más liviano posible, nada más. ¿Se hidrata? Sí, sí, fundamental. Tucumán no es para estar en el mes de enero acá. Evidentemente, pero hay que tener platita para salir, ¿no es cierto? ¿Cree que va a seguir este calor, que va a disminuir la temperatura, que van a llegar las lluvias? Va y viene, va y viene. Mucho calor, mucha lluvia, pero así es enero, ¿no? Sí, enero hace mucho calor. Vi alguno que encontró alguna solución para estar más fresco también, refrescándose y todo eso. Bien. Tomando alguna bebida fría. Bueno, Daniel, ahora también lo que tenemos para mostrarles a nuestros televidentes. Esta mañana nos fuimos al Mercado del Norte, quisimos hacer un relevamiento de precios para saber completito. Pero vamos por parte, como decía Jack. Vamos a ir por parte, así es. Bueno, ¿usted consume pescado? Sí, me gusta. ¿Sí? Me gusta. Por lo menos... El sábado comí pescado. Por lo menos en la semana. Un pacú muy rico. Una vez a la semana. Depende. Sí, con cierta frecuencia, pero al mes por lo menos dos veces. Muy bien. Un buen pescadito. Vamos a ver cómo están los precios. Bueno, en este mes consume mucho pescado. Bueno, uno busca algo un poco más fresco con este calor. Vos, sí. Y la opción, justamente, que vamos a escuchar ahora, es que además... ¿Consume pescado? Sí. Sí, sí, por supuesto. Así le contabas recién. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo están los precios. Bueno, después me dice cómo lo prepara. ¿Cómo se encuentra el precio del pescado? Bueno, te puedo decir, el filé de Marluza está en 110 pesos, el filé de atún está en 130, el pollo de Mara en 110, las hamburguesas 110. ¿Qué es lo que más se consume? El filé de Marluza, hamburguesa, es lo que más se consume. ¿Se mantiene el mismo precio o hubo algún tipo de incremento? Y siempre cuando comienza la temporada hay un pequeño incremento, un aumento de un 10% más o menos. ¿Y cómo se atrae la clientela? ¿Se ponen promociones o tienen algún tipo de estrategia o es algo que la gente viene y consume siempre? Sí, fundamentalmente vendiendo pescado fresco. Nosotros ya tenemos una clientela de más de 50 años y bueno, tratamos de conservarlo al cliente vendiendo buen producto. ¿Se aumentó el consumo del pescado? Sí, con el tiempo se va aumentando el consumo porque la gente busca comer sano, por recomendaciones médicas y se cuida a la gente, entonces busca comer productos sanos y por eso se vende un poco más de pescado. La carne tradicional no puede faltar en la mesa de los tucumanos y menos un fin de semana. Mantiene el precio la carnecita, ¿no? Mantiene el precio. Por el momento ahora está saliendo todo parejo. Tiene los blandos especiales de 120, la verija, la picana, el filé y el jamón 140, la costeleta tiene a 100 pesos, la costilla a 100, el vacío a 100, tiene duro y primo a 95, matambre a 100. Bien. ¿Se produjo algún incremento o se mantienen los precios en relación al año pasado? No, se mantienen, los precios se mantienen. Y la venta, a mí casi no me ha bajado la venta, pero los precios han quedado con los del año pasado. ¿Hay algún tipo de estrategia para alargar promociones, para traer al cliente? Y si voy a alargar promoción, no sé con los precios qué tal la carne, hoy en día no podré hacer oferta, nada porque la carne ha quedado ahí nomás. Bien. ¿Aproximadamente cuánto se gastaría para hacer un asado? No, depende para cuántas personas, se calcula medio kilo por persona, para dos personas creo yo con 120 pesos, 100 pesos. ¿Un asado variado? Sí, un asado variado, por ejemplo, costilla vacía, tapa de nalga. Sí, está 120 pesitos el kilo de un buen asado. Qué rico. Yo me quedé con ganas de saber otros precios. Bueno, pero tenemos más Dani todavía, nos queda saber el precio del pollo y cómo está la venta de verduras. Claro, para una buena ensaladita en este verano. No puede faltar. El pollo siempre acompañado con papas, pollo y papa, 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 mucha papa, ¿o no? ¿Le gusta a usted la papa? Bueno, pero como que hace calor y no es muy llamativo. Mejor una ensaladita. Me encanta la papa frita. Bueno. ¿Pausa? Pausa, ya volvemos. Ya volvemos. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Muy bien, continuamos con más información y cumpliendo nuestro rol de servidor social. En este caso tenemos el precio del pollo. Continuamos con este relevamiento de precios que hicimos en el mercado del norte, Daniel. Bueno, algo que se consume mucho. Claro, es infaltable en la mesa y me parece que ha aumentado su consumo justamente por el calor. Yo insisto, el pollo con papa es lo mejor que hay. Es lo mejor. Seguro que sí. Se vende bastante, nada más que ahora la gente sale de vacaciones, siempre hay menos. A la tarde, por ejemplo, ya la venta baja. Pero a la mañana se trabaja full. ¿Qué es lo que más consume? Muchas Suprema, muchas presas. ¿Y el pollo también? ¿Y qué presas está? La Suprema está a 85, por ejemplo. Las presas tenemos las ofertas de 120, los 3 kilos. Bien. Después los huevos, 20 pesos la docena. Y bueno, tenemos patitas también, 80 kilos. Patitas rellenas que vienen ya rebozadas. Bien. Después tenemos las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra redonda? Ah, la hamburguesa. La hamburguesa, sí. Sí, también están a 80 las rebozadas, rellenas con jamón y queso. ¿Te plantea algún tipo de estrategia para traer al cliente? Ya sea con oferta o... Sí, también, con oferta. Pero también ya la gente sabe lo que consume en cada puesto, ¿viste? Ya uno tiene su clientela y esa misma clientela le sale buena a la Suprema y me trae cliente. Bueno, gracias a Dios es así. A mí me traen los clientes. Y sí, el pollo con papa es preferido por muchos. Nuestra secretaria, Andrea, le encanta el pollo, con mucha papa. No me digas. Sí, me fascina. Pero también puede venir acompañado por una buena ensalada. Que es mi caso, que me gusta más acompañarlo con una buena ensalada. Poca papa. Poca papa. Ahora, en verano. Claro, en verano, papita frita no. Muy bien. Bueno, la última nota de este relevamiento. Vamos a hablar entonces, Daniel, del precio de las frutas y verduras. ¿Consume frutas usted? Sí. ¿Sí? Bueno. De vez en cuando. Ahora que hace calor, uno se le antoja un licuadito. Algo fresco. De duraznito. A mí me gusta de durazno. Muy bien. Vamos a verlo. Realmente una grata sorpresa para nosotros que estamos todo el día con el tipo de verdura y la fruta. Realmente hemos tenido una gran sorpresa que este enero se volcó mucho la gente a este tipo de verdura y fruta, ¿no? ¿Cuál es la fruta que más se consume y la verdura también? Bueno, lo tradicional, lo que más se consume, lo que es manzana, naranja y banana, es la tradicional. Después sigue el durano, que estamos en la temporada del durano y la ciruela. Pero lo más tradicional, lo que más se consume, sería la banana, la naranja y la manzana. Estamos en época de sandía y melón también. Sí, estamos en época de sandía y melón, pero eso es, vamos a decir, no es tan fuerte como es la venta de estos tres productos que te nombré al principio. Se vende sandía y se vende melón, sí, bueno, pero no a la cantidad que se está vendiendo este otro producto. ¿Hubo algún incremento en los precios? No, realmente no. Realmente, gracias a Dios, estamos con el mismo precio que hemos terminado a fin de año. A pesar que se está trayendo, en este caso, en el negocio mío, se está vendiendo una manzana que es chilena, que es una manzana muy buena, la primera, y se está vendiendo en 45 pesos. Y la nacional normalmente está vendiendo entre 30 y 35 pesos, digamos, pero, digamos, no está en su plenitud, digamos, lo que es este tipo de manzana. Así que estamos, nosotros, en el caso de mi negocio, se hemos volcado a la manzana chilena porque es de mucho mejor calidad, ¿no? Bueno, ¿hay alguna manera de atraer la clientela, ya sea con ofertas o algún tipo de estrategia? Mirá, en el caso mío, yo tengo una tradición en lo mío. Yo trato de vender siempre lo mejor para que la gente, realmente, lo que puedas consumir hoy en día, imagínate, si llevas un tomate, un kilo de tomate y estás tirando 400 gramos, 500 kilos de tomate, se te va toda la economía a la basura como la estás tirando. Entonces, nosotros normalmente tratamos de trabajar en una mercadería que es un poquitito más cara, mucho, mucha mejor calidad, y tratamos que el, vamos a decir, el ahoyo esté en que no lo tire. Muy bien. Completito. Completito. Ya sabe todos los precios. Pescado, carne, pollo. Y verduras, frutas y verduras. Ahí está. Muy bien. Bien, noté que la gente consume poco pomelo. ¿Sí? Bueno, ¿usted no? No, no, a mí me encanta el jugo de pomelo. Sí, no le puede faltar el jugo a la tarde. Bueno, Ivana, barrio Terán, sin luz, desde hace tres horas. Saluditos para Edén, le mandan también los vecinos del barrio Terán, así que urgente a solucionar este problema. Muy bien, y también tenemos saludos, Daniel, los televidentes que se suman a través de Facebook. El saludo para Juan Pablo, que nos sigue desde Tafi Viejo. Dice que él junto a su abuela, a esta hora, infaltable el mate y Teleflash. Bien, perfecto. Así que el saludo para Marta, su abuela, y también para Juan Pablo. Y también el saludito para Emiliano Checa, que también se ha sumado hace muy poquito a nuestro cable, así que le mandamos un beso grande y gracias por informarse con Teleflash. Y uno que está desde hace mucho tiempo es Donale. Donale, mi querido Donale. Le mandamos un beso grande. Muy bien, ¿vamos a la pausa? Pausa. Pausa, nos queda información. Ya volvemos en esto que es Teleflash por el 5 de Super Canal. D.N.I. hay tiempo hasta marzo para renovar de los 14 años. Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Continuamos con más información en esta emisión de Teleflash. Último bloque ya, Ivana Fernanda. Último bloque, Daniel. Tenemos más noticias. Muy bien, tiene que ver con la entrega de documentos, la actualización, Ivana, sobre todo para los chicos de 14 años. Hay tiempo hasta fines de marzo. La palabra es de Carolina Videgorri. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hasta el día 31 de marzo de este año tenemos tiempo para obtener el DNI digital. Así que invitamos a todos los ciudadanos que aún no lo hayan tramitado a hacerlo, para evitar que haya problemas de último momento. Así que recordar que este es el plazo definitivo para la obtención del nuevo DNI digital. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos vencimientos permanentes de documentación. Es importante que los papás, así como revisan, que sus hijos tengan la mochila, que tengan las tareas del colegio, que coman bien, que también chequen que la documentación esté correcta. Nosotros tenemos dos momentos en la vida de un menor de edad en los cuales hay que actualizar el documento nacional. La primera es entre los 5 y 8 años de edad, donde se da la actualización de menor, que debe ser realizada con presencia del menor, acta de nacimiento actualizada, y presencia de alguno de sus padres munido de su DNI. Y la actualización de mayor, que era el antiguo enrolamiento, que actualmente se realiza a los 14 años de edad, donde también debe concurrir el menor con el acta, y ya sabe firmar, así que puede venir él solo. Pero es muy importante que esta documentación esté actualizada, la ley así lo exige, y aparte le van a requerir para la gente que viaje, que se van a fijar en la frontera que estén estas actualizaciones realizadas, si no el documento se encuentra vencido. ¿Han venido muchas personas durante el periodo de enero a hacer trámites de documentación? Sí, siempre el mes de diciembre y enero se caracteriza por trámites, sobre todo de último momento, de aquellas personas que no han advertido que tienen un pasaporte vencido, o que han tenido algún inconveniente con el DNI, pero sí, se caracteriza sobre todo por la tramitación de pasaportes express, y ahora también, ya desde hace unos días atrás, del DNI express, que permite acceder con inmediatez a la documentación. ¿Hoy en día tramitar el DNI, el pasaporte, es un trámite fácil, sencillo? Sí, es un trámite fácil, sencillo, recordemos que nosotros tenemos 28 delegaciones en toda la provincia donde se puede concurrir, y aparte tenemos múltiples opciones, digamos que pueden ser utilizadas en caso que el ciudadano tenga una urgencia, como la opción de un pasaporte express, como la opción de un DNI express, así que, bueno, invitarlos a evitar caer en la urgencia y poder checar la documentación, tanto para poder viajar como para poder transitar con total tranquilidad, recordando que hasta el 31 de marzo van a valer todos los documentos, y a partir de esta fecha salen de circulación la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI tapa verde, esto con excepción de los mayores de 80 años, que sabemos bien que están exceptuados de esta medida. Otro tema, y tiene que ver con el anuncio del presidente Macri, justamente sobre la eliminación de los feriados puentes. ¿Cómo repercute esto en Tucumán? Por supuesto, en nuestra provincia, quisimos consultar con Elena Colombres-Garmendia, del Ente de Turismo, quien, entre otras cosas, dijo que lo principal y lo más afectado va a ser el turismo. Es una medida que repercute, sin ninguna duda, en forma negativa en el sector turístico, dentro de los temas de conversación que se han planteado durante este año 2016, ha tenido mucho que ver esta intención de Nación respecto de eliminar los feriados puentes, y todas las provincias han coincidido en que era una medida desfavorable específicamente para nuestro sector. Ahora bien, creo que ya tomada la decisión, desde el sector turístico, tendremos que replantear nuestras estrategias para que los fines de semana largos, con los que sí vamos a contar, y aunque no sean puentes, impliquen o nos obliguen a tomar la decisión de desplazarnos y que tengamos todos los destinos una mejor performance en cuanto a los niveles de ocupación en estos fines de semana que no van a ser puentes. En las estrategias, ¿cómo trabajarían para atraer al turista? Eso tiene que ver con el fin de semana largo de que se trate. Por ejemplo, el fin de semana de agosto, sabemos que, del 17 de agosto, sabemos que hay grandes eventos motivadores de desplazamiento, como son el tramontáña, el campeonato de parapente, en los que la provincia tiene un alto poder de atracción, ¿no es cierto? Pero hay otros fines de semana, como el 12 de octubre, como el 25 de mayo, en los que tenemos que plantear actividades y acciones que hagan que la oferta provincial se convierta en un atractivo sobre todo para los propios norteños, ¿no? Porque al no existir el fin de semana puente, el ámbito de influencia se achica, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos 4 o 5 días para viajar, el porteño puede venir, el cordobés puede venir, el mendocín puede venir. En cambio, al tener 3 días, y bueno, tenemos que acotar el área de influencia porque uno elige los destinos que le son más cercanos. Entonces, replantearé nuestra estrategia para captar más al catamarqueño, al santiagueño, riojano, jujeño y salteño, que son aquellas personas que con nuestra oferta podemos captar en 4 o 5 horas de viaje como mucho, ¿no? Bueno, más información relacionada al turismo, Ivana Fernanda, tiene que ver con la actividad durante el año del aeropuerto Benjamín Matienzo. Un poco más de 670.000 pasajeros utilizaron el aeropuerto Benjamín Matienzo durante el año pasado. Este número reflejó un incremento de un 11.5% respecto a los 600.700 registrados en 2015. Así lo confirmó el último informe de tráfico del Sistema Nacional elaborado por la empresa administradora Aeropuertos Argentina 2000. El trabajo señaló además que en diciembre pasado, al alrededor de 57.500 pasajeros, se movilizaron por la terminal aérea provincial, un 8.5% más que el mismo mes del año anterior, cuando fue de 53.000 pasajeros. El informe de AA 2000 señaló que alrededor de 31,4 millones de pasajeros utilizaron los aeropuertos del Sistema Nacional en 2016, lo que determinó un crecimiento del 7.2% respecto de 2015. Así que mucha gente entonces viajando en avión. Así es, Daniel. Mucha gente viajando en avión en detrimento seguramente del transporte terrestre como el micro o el tren. Muy bien, estamos en los últimos minutitos. Estamos en el final. Bien, el saludito, saludito directo, famay ya, para Claudia Ocampo, que también se informa con nosotros. Estamos en la despedida, Ivana Fernanda. En la despedida, así es, Daniel. Gracias a las chicas. Reitero esto y vi, perdón, barrio Terán sin luz desde hace tres horas. Agradezca tranquila. Muy bien, ahora sí. Bueno, ahí está. Gracias a la gente que se comunica para hacernos llegar esta información. Esperemos que se pueda solucionar. Agradezco a las chicas de Smile por la indumentaria y los accesorios. Gracias a Rosy y Leguina, como siempre, acompañándome. Y para nuestra maquilladora, Jazmín Miranda, de CEMS. Muy bien, ya nos vamos poniendo a tono con lo que va a ser la Copa Libertadores de América porque tiene un protagonista tucumano y es el decano Atlético Tucumán que ya tiene fecha, 31 de enero en el Estadio Monumental, partido de ida. La revancha una semana después en Ecuador. Bueno, el equipo ecuatoriano va a estar el domingo a la madrugada acá en territorio tucumano para esperar el compromiso con Atlético Tucumán. La pelota ya comienza a rodarse bien de la Libertadores. Va a ir, me imagino. Por supuesto, me gustan esos colores. Son lindos partidos aparte de Copa Libertadores. ¿Qué día cae? ¿Martes? Me parece que es martes. Martes. Ya vamos a chequear acá. Me parece que va a estar solita acá. Nos vamos. Será hasta mañana. Muchísimas gracias. Chau, chau. Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Ministro de la Ciudad 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 de la Ciud